Crucero de la avenida Lázaro Cárdenas con la avenida Antonio Chirrao y Karam, aquí en Jalapa, Veracruz, justo donde está Plaza Cristal. Me encuentro precisamente abajo del puente Bicentenario. Aquí está este carril del lado izquierdo. Es uno, el primero de los tres carriles que se implementaron desde que se construyó el puente. Este primer carril del lado izquierdo se consideró para el retorno, para retornar precisamente abajo del puente hacia Veracruz. Pero alguien decidió, habría que ver de qué área de gobierno, concesionar este carril como acceso exclusivo para el restaurante Bips que está ahí. Y esto le dio el pretexto ideal a los corruptos de tránsito y de todas las corporaciones policíacas para abusar de la gente diciendo que aquí no se puede retornar, como lo va a ser este vehículo. Que aquí es exclusivo para entrar a ese restaurante. Es decir, ya le vendieron y alguien les pagó este carril. ¿Cuál es el problema? Que los abusos están a la orden del día y que esto como fue planeado y que está perfecto como un retorno sin causar ningún problema porque acá de este lado, vean, aquí está el carril para retornar pegado a la izquierda, que no es utilizado porque los dos carriles de circulación están allá. Es decir, que ya por causa de la corrupción, ya este carril ya no se utiliza para retornar. Ya no puede retornar hacia Veracruz. Entonces, es increíble a que hemos llegado en este estado donde ahora, por utilizar las vialidades, tal y como lo marca el diseño original, porque este gobierno decidió concesionar esta área a entrada exclusiva, y ya no pueden retornar aquí. Aquí fue objeto de un abuso de una persona que es residente de este lugar y que fue acusado, como ya es común en este estado, de ultrajes a la autoridad. Ya el estado fascista, donde el abuso de las corporaciones policíacas en contra de todos los ciudadanos es lo de todos los días y de cada hora, se repitió aquí y vean por qué, por una cuestión ilógica. Vean cómo allá está el carril libre para retornar pegado a la izquierda y aquí está perfectamente señalizado. Pero repito, decidieron concesionarlo y utilizarlo como argumento para abusar de todo ciudadano que haga uso de una vialidad como lo marca el reglamento y el diseño. Esto es lo increíble que está pasando en el estado de Veracruz. Esto es lo que accionaron con su concesión. Vean cómo va a cruzar aquella camioneta, los dos carriles, porque no puede esperar el alto, tiene que entrar a fuerza al restaurante. Pero bueno, es la prepotencia aquí y el abuso generado por este gobierno. Gracias.